anímico. La proximidad con el objeto me genera afecto, me genera intimidad. Y esta relación espacial simplemente ustedes, tengan una foto de Leo, se la ven de cerca y ya se sienten pegados al sujeto, cambian emotivamente. Entonces, la relación espacial es fundamental. Para nosotros puede ser lo mismo, pero para alguien que se dedique a la imagen. El espacio no es lo que divide las cosas, es lo que une las cosas. Por eso el pintor se une a la persona que está pintando. Y entonces ya la pintura sale diferente. Porque hay una relación incluso emocional que tener una distancia. Entonces, esta es una gran diferencia. El espacio no es el vacío. El espacio es el vínculo, es el puente, es el tiempo. ¿Quieres darlo, por favor? Así es que eliminamos todos los aspectos que no vienen en el caso de la lámina que estamos estudiando. Y nos quedamos con dos trecenas, dos trecenas, dos trecenas, 24, perdón, 26 días, 26 días, 26 días, 26 días. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, lo que acaba de decir Frank, si le suman ustedes 26 por 4, multiplican 26 por 4, 104 líneas. ¿Qué es lo que falta? Un tonalpohuali completo. Y ya estamos hablando de la relación entre tonalpohuali y xupuhuali. Hay otro elemento interesante. En esta lámina que nos complementa la otra lámina, estos cargadores también son inicios de Tlalpil. Tienen su propio Tlalpil y sus propios 13 años. Y se multiplican los 13 años por los 4. Estamos hablando de un atado de años. Entonces nos están hablando de posibilidades de tiempo y no casarnos con una idea exclusiva de que puede ser nada más 6 días, pueden ser 24 días. Es decir, cambia también la concepción del espacio. ¿Qué quieres dar, por favor? Hay otra lámina que también maneja los mismos elementos, pero en esta lámina se nos da una información extra. Aquí tenemos zipatji, mi fispi, osfobat y coca-corti. Pero si les anexa, uno caña, uno tecbal, uno casa y uno conejo. si ustedes ven la distancia entre 1 Zipagli del año 1 Caña a 1 este el fin del año 1 TECPAT son 13 años nada más hace 13 años pero si ustedes eliminan la parte del año de aquí a 1 Zipagli a 1 Miquistli son 65 días que es la cuarta parte de un tonal cubano y 65 días es una división constante y también normal en los códices lo curioso y que me llama a mi mucho la atención es la repetición de estos elementos constantemente siempre relacionados con rumbos siempre relacionados con periodos de tiempo ¿verdad? así es que cuando les comentaba justamente de la grega que es de escalera compartamos siempre en la parte de abajo los mismos tonales los mismos los mismos ¿tuviste cuenta de la diferencia de 52 días? no, ¿qué tal es? que hay impresos cargadores 52 días es decir, el signo está cayendo el tonal está cayendo 52 días antes que el cargador con respecto al paso central es equinóxido de 5 horas no, no lo he tomado en cuenta 52 días no, se puede repetir es decir puedes irte a la página anterior calcula cuánto hay entre por ejemplo un nocipactin y 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 un nocipactin ¿tonales? sí ubica el nocipactin el cargador en el paso central en el primer paso 52 días te va a dar el equinoccio de 5 horas e inicio de año es igual es decir que está ubicando espacialmente los signos de la tarde el día el día del año sí no no tiene otro otra área de desarrollo te queda bastante tarea no, no, no por eso lo traje aquí para que ustedes la completen sí, sí le quieres la por favor bueno ¿qué otra característica interesante tiene? bueno ya habíamos dicho que son los inicios de las tareas para cada rumbo y ustedes ponen una relación de los días y las tres cenas son los únicos que se repiten en el mismo orden es decir si aquí va a aparecer de repente la escena y en el primer día ¿cómo? nekistli o somas y costocos son los únicos que se repiten como si hubiera una sí una periodicidad entre estos esta cantidad de tiempo que también nos ubique espacialmente yo creo que eso es lo que pasa aquí lo están ubicando espacialmente ¿qué quiere decir? el don Alpobali les encuentro con todas las escaleras con todos los inicios siempre nos van a dar los mismos partiendo de Zipatli porque si parten de otro día van a dar otros cuatro signos pero siempre es una constante de seis días si seguimos la idea de Zipatli Nikisli Ozoma y Koskarpautli los ponemos como la escalera que les he comentado ellos quedan aquí en el centro justo en el centro que podría ser la pirámide no es la parte de arriba quedan en el corazón lo que pueden es el corazón del mundo artificial por supuesto ¿qué quieres dar? que sería el centro de este eje y el centro de este en este caso son escaleras de cinco trecenas para armar en este caso son escaleras de siete trecenas entonces estamos hablando de una dos tres cuatro cinco seis siete siete trecenas ¿qué quieres dar? ya lo que hemos comentado cinco escalones de trece días por cuatro escaleras de sesenta y cinco días estos son los periodos que estamos viendo justamente periodos de sesenta y cinco días son cuartos de tonal Pogual al multiplicarlos por los cuatro dados son doscientos sesenta días en el caso este es un tonal Pogual en este caso es un chupo igual ¿qué quieres dar? porque al ser uno dos tres cuatro cinco seis siete escalones ustedes lo multiplican por trece les va a dar noventa y un días por los cuatro son trescientos sesenta y cuatro días por eso el comentario de Frank viene muy atinado en este punto ¿qué puede representar todo esto? bueno pues es un eje es un árbol entonces esta lámina realmente yo pensé cuando la estaba trabajando y por eso les puse el desdoblado de los indios canadienses que puede ser una especie de lámina en este sentido yo pensé ¿por qué? porque los personajes aquí vienen parados y del otro también vienen parados vienen se abre no sé si se está explicando pero aquí vienen las cenefas los ojos los ojos y yo pensé pues aquí está la tierra este es el supermundo bueno este es sobre la tierra los personajes se acomodan perfectamente si se desdoblan incluso podría ser aquí un monstruo con las luces abiertas con una boca gigantesca yo pensé que podía ser esto pero me encontré que no definitivamente no cambia el concepto por los demás elementos que se tienen en la lámina ¿te quieres dar por favor? así es que regresamos a nuestra fauces o la superficie de la tierra realmente más que fauces son superficie de la tierra ¿te quieres dar? encontramos un elemento central este elemento central es un axis el axis de la lámina lo primero que uno cuando lea una lámina es irse al centro uno encuentra bueno este son no está girado ¿ven? ese es un punto porque se acuerdan que todos vienen viendo hacia la izquierda y de repente esta lámina no ve hacia la izquierda y no está tapada está ajustada entonces uno dice está rompiendo la dirección la dirección la dirección de las láminas anteriores es hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda y de repente llegamos a una lámina que ve para abajo que ve para abajo ¿no? es lo primero que hacemos nosotros primero lo que hacemos es diseñar y que es diseño una voluntad de orden ¿cuál es eso? lo que nosotros entendemos y conocemos ¿no? la vuelta ya está bien la lámina no, la lámina está bien así a propósito no lo hace por eso le decía que es la última lámina no la primera entonces tenemos un sol que ve hacia abajo que ve hacia abajo las fauces se encuentran hacia los costados todavía ¿qué quieres dar? tenemos ocho personajes que forman parejas pero en el centro se conectan estos dos ven hacia arriba esos dos ven hacia abajo estos dos ven hacia abajo y estos dos ven hacia arriba y en el centro esos se conectan por eso les decía yo que pensé que se desdoblaba y quedaban todos los paradigmas porque dije no, pues todo da ya la hice ¿no? ya los paré ya encontré la tridimensionalidad ¿no? esto lo parla o sea como de pero ya vimos que el aspecto calendálico tiene su razón que es espacial en todos los casos obviamente espacio-tiempo ya vimos que la lámina no se debe de girar tiene que permanecer recta ya Fran no dio un indicio bueno pues es un árbol ¿no? hay un sol central entonces tenemos en cada caso un punto cardinal tenemos un centro y lo estamos viendo lo que hemos estado yendo constantemente ¿no? cuatro puntos cardinales y el centro en el centro que encontramos ¿me quieres dar por favor? ven ustedes esto es Olmeca características de esto están en un juego de pelota en Guerrero son cuatro personajes totalmente en el estilo Olmeca las foxes hacia abajo dicen que tienen características de jaguar pero tienen unas bandas tienen varios elementos que hay que entender esos elementos que significan recuerden ustedes que están en un juego de pelota y son cuatro unos pachos cabezantes perdón los latas los muros laterales perdón lo interesante es que tienen forma de T invertida ¿no? ¿qué quieres dar por favor? un acercamiento nos muestra los datos característicos son cuatro puntos en medio de una X digo, a los costados de una X si armamos estos cuatro puntos van a ver ustedes que son los cuatro árboles en los extremos y el centro que está marcado por una X con tres elementos en el centro esto es lo que estamos viendo este tiene tres lóbulos y los árboles en los costados esto sí se desdobla gira y entonces ya quedan cuatro ¿qué es lo que estamos viendo en la lámina anterior? aquí vemos los puntos perteneces y el centro ¿qué tenemos en el centro del Sol? ¿sí? es un axis ¿sí? este es otro vaso oimeca que tiene las mismas características ¿no? tienen ustedes estos cuatro el centro y la X en el centro ¿no? como penacho tenemos otros dos elementos ya Frank nos ha comentado algo sobre esta lámina hace dos clases creo o la clase pasada no, hace dos clases un elemento característico del supermundo ¿y por qué es AVE así y no no la giramos? porque viene descendiendo es otra característica importante no, vuela en el horizonte viene descendiendo es un cautemo un cautemo ¿no? hay que desciende tenemos en el otro extremo el trante cutli bao que es la noche la oscuridad haciendo un sacrificio algunas fuentes que estaba leyendo para referirme ¿qué refieren ellos de esta lámina? ellos dicen que esto